Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo las novedades que hemos tenido hoy. Y bueno, vamos a empezar con el vídeo del nuevo banner que nos han puesto los nuevos Japos, Rising Sun. En principio cuatro, tenemos dos azules, un rojo y un verde, Matsuya más verde, MCD. Le han puesto tirador, en plan largo, de cañonero. Luego tenemos a Anita, azul delantero, que tiene combinación con Hiwa. Soga, que le han puesto zona 14, defensa. Y creen que es súper reserva, portero, pero vamos, que cuando entran el segundo tiempo es una puta bestia. El banner no está nada mal realmente, voy a hacer para hacer la miniatura. La verdad es que, a ver, no es mal banner, pero tampoco es un súper top, pero tampoco es tan mal. Se los están mirando y están interesantes, pero bueno, cositas. Entonces lo que pasa es que la cosa es que se les ha ido de las manos los alemanes, porque vamos, han anunciado ya que se viene. Aquí lo tenemos, ¿no? La parte que viene el Gakuto, todas las cosas que tenemos. Tenemos el Tiger Brand Ring Collection, que es una puta bestia. Es que va a ser una locura. Mira lo que tenemos. Vamos a empezar. Tenemos el Gakuto y Gawa, que han anunciado que va a ser verde. Tiene la pasiva de cuando vas perdiendo, se meten más 15. Vamos a mirar aquí los detalles. Primero viene en banner de pago, ya sabéis, por 30 de Dream Balls tenemos un Step que es 50% SSR y luego el SSR garantizado. Aquí estaría el Gakuto. De destreza verde, defensa. La team skill, 5 más jugadores japoneses, todos más 23%. Anhelo de victoria, ¿no? Al perder se mete un más 20. Viene con el bloqueo ese, 4.65. La entrada ese, el regate ahí, la intercepción. Habría que pasarle la intercepción ese. Y luego tenemos el ataque, 15.000. Defensa 26.600 y físico 19.000. O sea, si veis las stats, si hombre, con el más 20, pues aún podría hacer algo. Vínculo, si hay 2 o más jugadores japoneses de destreza, todos más 4, pues es un buen bond. Auto inter y auto block del 50%. Y contra todos los delanteros se mete un más 15. Pues hombre, va a andar casi siempre con el más 15. Luego aparte se podría meter un 35. Y habrá que ver qué es lo que más trae. Si trae, si viene muy... Si viene muy... Jai, no me lo diré. Si viene muy desbalanceado, pues no sé si en bloqueo parece que es lo que más tendrá. Luego, no sé si será inter o así. Me imagino que sí, por la pasiva. Pero bueno, no tiene mala pinta. Y luego, pues bueno, ya sabéis. Viene con Mítico cada uno. Viene 0,42. Y viene el... O sea, viene el Gakuto con 0,42. Y el resto, pues bueno. Con lo que ya sabemos. Con Mítico 0, 0, 24. Y la pool, pues está actualizada. Bien, hasta los últimos jugadores. Los de clubes. Luego tendríamos el Victorino en el esto. Y el Espadas. O sea, están todos. Está hasta el último Espadas. Vale, luego tenemos el Dream Collection. Tiger Brand azul. Ataque inspirado del 50%. Es una bestia. El team alemán es muy superior al resto. Muy superior al resto. O sea, ahora mismo si te empiezas a hacer un equipo de todo... Todo alemanes. Pues tienes el mejor equipo del juego. Han hecho también... Han cambiado los bonds de los jugadores monocolor. Les han puesto el bond que sea a todos. Así que nada mal. Y aquí tendríamos a Tiger Brand. Dura desde el 14 hasta el 21. Dura una semanita. 5% SSR. Camiseta de Alemania. Y aquí tenemos a Smael Tiger Brand. Encanto de la B mítica. Racing Sun. Triple posición. MCA, MCD, defensa. Ataque 23.000. Defensa 21.000. Fisco de 19.600. Yo creo que vendrá bastante equilibrado en cosas. Pero habrá que ver. Porque es que parece que va a ser bueno en todo. ¿No? Japos todos más 20%. Ataque inspirado del 50%. Es una puta salvajada. Y viene con el pase ese. El regate ese. Y el bloqueo ese. No, si tuviésemos el... Si tuviésemos el gacha tendríamos la entrada S. Y la inter S. Pues bueno. Luego miramos la tienda. Tenemos vínculos. Si hay 3 o más jugadores. No, capos de agilidad. Se mete un más 3. Alkarts le mete un más 5. Escudo de a los aliados. El 4 con 5. Está súper bien. Cuando le mete un pase a Sneijder. El siguiente comando de Sneijder. Es un más 7. Y luego contra Hyuga se mete un más 20%. Viene con Hyuga Dream Collection también. O sea, viene un Dream Collection bastante bueno. Viene el Hyuga este Dream Collection. Que ya sabéis que puede meterse hasta un 30%. Si no mete gol. Que luego contra el Genzo de agilidad. Pues se mete un más 15%. Es bastante bueno la verdad. Te puede meter hasta un 4% de bond. Tal. Buen jugador. Encima escudo de... Bueno, así mismo de 5%. Con el gordo. González. Que no está mal tampoco. También puede meterte un 4% de bond. Tal. Y el Boban. Que bueno. Este es el que viene... Ya sabéis. El que suele venir... El que es G23. Vamos. Que necesitas pasarle el... En sí necesitas pasarle el cabezazo del rojo. Pero bueno. No está mal. O sea, es un buen Dream Collection. Y Teegar Brand es una puta bestia. O sea, ahora mismo. El equipo alemán es... Está bastante desbalanceado. Si tienes todos los alemanes. Tienes un equipo muy bueno. A gusto de jugadores. Lo que os he comentado. Los bonds los han cambiado. Ya no hay ningún tío monocolor. Han cambiado prácticamente a todos. A los que tenían rework también. Al Jito y tal. Les han cambiado. Al Isizaki, ¿no? Si por ejemplo le veis. Le han puesto el bond. Dos o más jugadores de afinidad fuerza. Más uno. Y tres o más jugadores de afinidad fuerza. Más dos con cinco. Que la verdad es que no tiene mucho sentido. Eso simplemente lo han cambiado. Ahora podrías conseguirlo. Incluso te podría venir bien. Si vas ganando se mete más veinticinco. Bueno, no es que siempre. Simplemente comentar que han cambiado los bonds. Al Pierre le han cambiado. Dos o más jugadores de agilidad más uno. Con Napo un dos con cinco. O con Napo de agilidad dos con cinco. Al Napo le lo mismo. Bueno. Tenemos aquí todos los jugadores que lo que os he dicho le han cambiado a todos el bond. Y ahora les han puesto bonds usables. Incluso los del reward. Que aquí podemos ver. No les han cambiado. Tal. Y luego algunas cosas han hecho algunos cambios. En la historia. Latentes. Pues han cambiado el ajuste. Que era muy difícil. No sé qué tal. Cosas que han cambiado. Que bueno. Pa' bien. Eso por lo menos lo han hecho pa' bien. Las cosas cuando hay que decirlas hay que decirlas. Luego tenemos nueva copa. Copa exclusiva para jugadores europeos. Solo se pueden utilizar europeos. No se puede utilizar nada más. Partidos en línea. Tal. Luego. Genzo le han sacado un puño ese nuevo. Que ya sabéis. Le han puesto un puño ese. Limitado una vez al día. Es el puño glorioso. Se llama. Puño glorioso. Y luego te puede tocar el puño SSGM. Y luego bueno. Te pone que los jugadores recomendados sean los alemanes. Etc. Etc. Y que usas gente de destreza. Básicamente. Lo de siempre. Un puño ese pa' genzo. Luego tenemos la copa. Lo que os he dicho. Viene también el contrarreloj. Y luego la copa. Pues técnicas especiales. En S10. 20. 40. Y 50. Hay team skills. Pero no hay latentes. No hay efecto federativo. Prohibición de posiciones. Pasas en nada así. Y efecto especial de formación. No. Se puede participar jugadores europeos. Y 20 partidos. Pues bueno. Para hacer una copa. Interesante. Sin más cositas. Que la verdad es que merecen la pena. Yo creo que están bastante bien. Para hacer alguna copita y tal. Y luego el contrarreloj. Como os he dicho. Los alemanes. No hice un análisis. Porque el otro día no pude. Intentaré subir vídeo mañana. Son todos buenos. La verdad es que los alemanes. Me parece uno de los mejores banners. Y uno de los mejores equipos para jugar. Y luego tendríamos la ruleta japonesa. Que es la que han puesto hoy. Que vamos a analizarla ahora en un momento. Luego han puesto el puesto de canje. Vamos a mirar la tienda. Para ver qué técnicas han puesto a la gente. Porque de ahí podemos hacer también un análisis mejor. Para empezar. El banner es de mítico de 10 steps. Ya sabéis. Bastante. Bueno. O sea. Es que han subido muchos los steps. Tenemos la entrada ese de Matsu. Para comprar. El regate ese. La pared ese. El regate ese de Nita. La inter ese de Nita. La chilena de Nita tenemos. También la volea de Nita. Aunque es la volea mala. No es la volea buena. Pero bueno. Luego la entrada ese de Soga. Que haría falta. El regate súper potente. El pase fuerte. El suto de Ken tenemos. El pase de Karch. La entrada de Karch. Tenemos el pase de Chester. Intercepción Chester. Entrada de Chester. Pase de los Smith. Tal. Pase puntual de este. Pues bueno. La entrada del Kaiser. El pase de fuego. Lo de siempre. Entrada puntual. Tal. Técnicas. Ya sabéis. Las técnicas que hacen falta para estos jugadores. Pues vienen bastante bien. El regate y tal. Not bad. El banner de Japos. Pues el mismo mítico banner de toda la vida. Que es como con dos. Es como dos rotaciones. Dos rotaciones de un banner de seis steps. Básicamente. Aquí lo tendríamos en detalles. El primero es por 30 dream balls. El segundo es por 40 dream balls. Luego es en el que nos regalan un. Unos balones. Luego tenemos también el step de 50. De 50 SMA. Vamos a mirar los jugadores. Los analicemos en un momento. Aquí tendríamos. El primero 30 dream balls. Luego 40 dream balls. Luego 50% de sacar un SSR. Balón negro garantizado. En el quinto un SSR garantizado. Probabilidad de que sea uno nuevo. 50%. 10 giros por 30 dream balls. 10 giros por 40 dream balls. Un SSR garantizado. En el noveno un más 10. Un balón negro. Y en el décimo un nuevo SSR garantizado. Pues hombre. 440 dream balls. Son muchas dream balls para todos los jugadores. Y no está mal. Pero. 042, 042, 042, 042, 042. Y Ken también. Lo que no veo bien es que no hayan metido a los otros SAMUs en estos banners. Porque antes solían hacer como una recopilación. Te iban metiendo los SAMUs anteriores en el mismo. En este no. Te vienen todos los jugadores gacha. Pero bueno. Ya está. Entonces vamos a analizar los jugadores. Vamos a empezar por Matsuyama. De destreza. MCD. Rising Sun. 1.211 de energía. 24.800 de ataque. 24.000 de defensa. Y 18.000 de físico. Bastante equilibrado. Es más. Por lo que vemos es más defensivo. O sea. Regate 6.000 puntos. Remate tiene 11.200. Que es una pasada de remate. Pase 7.500. Bueno. No está mal. Entrada 8.700. Está bastante bien. Bloqueo 6.000 nada. Intercepción 9.500. Está muy bien. Rápida 5.500. Es flojete. Potencia 5.600. Es flojete. Y técnica 7.000. Está bastante bien. Luego. Cohesión nueva. 5 más jugadores de destreza. Todos más 22%. No es 23. Es 22. Auto Inter del 100%. Que bueno. Que está bastante bien. Auto Inter del 100%. Viene con una Inter nueva. Intercepción deslizante del águila salvaje. 4.75 de momentum. No está muy bien. El majestuoso tiro del águila. Y la entrada. Pues como hemos visto en la tienda. Le podemos meter la entrada a ese. Que bueno. Serviría. Si no. Cualquier gacha. Si más tu llama mínimo. Ya viene con la entrada a ese. Luego. Tenemos. El pase ese también. Para comprar. El pase ese. Creo que no está. Ahora aparece. Si estaba el regate ese. Me parece. Vínculo. Si hay 4 más jugadores de destreza. Todos más 4.5. Es un bond muy bueno. Bloquea una técnica especial del rival en el duelo. También es muy troll. Cañonero de alcance. Tus remates ya no se ven afectados por la distancia. 80%. Centros bajos. Lanzar los centros siempre a baja altura. Y el momento donde todas las técnicas. Más 10. Es muy bueno. O sea. Está muy bien realmente. Si te bloquea la técnica. Pues juegas con eso. Echar entrada o inter. Dependiendo de lo que hayas bloqueado. El auto inter. Le viene genial. Remata. Si usa el cañonero de alcance. Le bloqueas la técnica al portero. Y le troleas. O sea. Los porteros tienen que ir con dos paradas. Y luego también puedes meter centros bajos. Pero bueno. No veo mucho los dos centros bajos. Porque el pase. No tiene malo. Pero. Yo le subiría más el tiro. Si eso. Y luego ya la defensa. Porque si no. Vas a andar un poco más jodido. No está mal. No es top. Pero le veo un jugador bastante troll. O sea. Le bloqueas la técnica en defensa. Sobre todo. Si le bloqueas la entrada. O sea. Le bloqueas el regate o el pase. Pues le juegas el otro. Y ahí ya intentas adivinar. Luego el momentum también. Pues anda bastante bien. Interesante. O sea. Es un jugador interesante. Spamero. Habrá que ver. No llega a buenos. Hemos estado mirando números. Y no llega a buenos números en sí. Pero bueno. Es mítico jugador. Que tiene mucho range. Así que algún gol cae fijo. El siguiente es Nita. De agilidad. Halcón acechando. Rising Sun. 1086 de energía. Un poco flojete. 22.800 de ataque. Defensa 15.000. Y físico 19.000. O sea. A ver las stats. Y es bastante flojete. 6.400 de regate. Es poco. Remate 10.000 puntos. Está muy bien. O sea. Tiene buen remate. Base 6.000 es poco. Entrada 5.600 nada. Bloqueo 3.000 nada. Intercepción nada. O sea. De defensa es un 0 a la izquierda. Rápida 6.600. Potencia 7.000 casi. Bueno. Y técnica 5.700 flojete. O sea. Balón bajo tiene bueno. Recordar para la volea. Que es interesante. Y viene. Cohesión. 5 más jugadores japoneses de agilidad. Todos más 23%. Team skill nueva. Y bueno. 23%. En el área penal se mete un más 20. Tiene la volea. O sea. La chilena. Perdón. Con Hyuga. Que es de los 490 momentum. Que está muy bien. Viene con el tiro ese. La 475. Y el regatea. Habría que comprar el regatea en la tienda. Habría que comprarle la volea también. Que viene en la tienda. Si no tienes el fest. Le puedes pasar la volea. Pero si no. Yo no se la pasaría. Luego. Con Hyuga. Mete a todos. 3%. El bond es bastante más flojo. Si lo comparas con el 4.5 de matrimonio. Pues es flojo. Escudo del 3.5 para los. Para tu. O sea. Para tu equipo. En los laterales se mete un más 20%. Y extensión de regate de 2.5. No va a regatear a nadie. La verdad. Porque. A ver. Es verdad que en los laterales se mete ese más 20. Pero aún así. O sea. Tiene unas estados bastante flojitas. Flojitas para meterse ese más 20. Luego también dentro de la penalti más 20. O sea. Va a ser puro rematador. O sea. Yo en los laterales no le veo haciendo nada. Sinceramente. Y. Y. O sea. Es un jugador un poco raro que han hecho. Con la volea es verdad. Que llega números casi a 100k. Si está en el área. Con la volea del Fest. Que con eso puede hacer pupa. Pero ya está. O sea. Es un jugador que bueno. Para rematar. Y no lo usaría. No está mal. Pero va. Tampoco es top. Ni mucho menos. Luego tenemos a Soga. O sea. En defensa. Madre voy a decir. Delantero rojo. Raising Sun. 1.176 de energía. 15.000 de ataque. Nada en ataque. 26.000. 27.000 prácticamente en defensa. Bastante bien. Y físico 18.000. Enregate. Y remate. Pase nada. Entrada. 8.800. Es casi 9.000. Está muy bien. Bloqueo también casi 9.000. Bastante bien. Intercepción. 9.200. Muy bueno. En defensa. Tiene buenos números. Está muy equilibrado. Luego físico. 5.400. Lo que menos tiene. Rapidez. Potencia 6.000. Y técnica 6.300. Balón alto tiene muy bueno. Recordar. Y balón bajo normal. Entonces. Cohesión. 5 más jugadores de fuerza. Todos más 23%. Nueva team skill. Rey de la zona 14. Dentro de la zona 14. El aliado y rival. Parámetros más 25. Viene con la intercepción majestuosa. El bloqueo súper potente. El regate súper potente. Y la entrada agarre. Habrá que comprar la entrada. Es en la tienda. Para tenerlo. Luego la pasiva de dentro de la zona 14. Que se meta un más 25. Pues. No me convence demasiado. Porque dentro del aire. Se va a quedar un poco más flojo. Vínculo. Si hay dos o más jugadores. Un jabón de destreza. Todos más 4%. Cuando la técnica especial del rival. En un duelo. Es más potente. Que la técnica especial. Que seleccionaste. Se mete un más 15. Eso pues le va a ocurrir. Bastantes veces. Porque la verdad. Es que sus técnicas no tienen mucho momentum. Ya los tiros a la mínima. Que sean de 500 de momentum y tal. Se va a meter ese más 15. Luego. Recuperación del 50%. Que le viene bien. Y autointer. Del 80. O sea 60%. Perdón. No es mal jugador. La pasiva tampoco la veo tan así. O sea. Es verdad que en la zona 14. Va a andar bastante bien. Que se va a meter ese más 25. Y se va a convertir en buena bestia. Pero dentro del aire. Y tal. Va a andar un poco más jodido. Va a depender mucho. De si se mete ese más 15. Que normalmente se lo meterá. Por lo menos con el bloqueo. Sí. Porque los tiros de 450. La verdad es que son muy flojos. Y no se llevan. Se llevan mucho tiro de 500. Tal. Etc. Y ahí podría hacer algo. Contra balones aéreos. También va a andar bien. Porque tiene el balón alto bueno. Y luego el autointer. Pues puede hacer cosas. No es malo. Pero la pasiva tenía que haber sido. Pues zona 14. Y dentro del área penalti. También. Como tenía Soda. ¿No? O sea. No es malo. Pero es eso. O sea. Tiene un detalle. Que le fastidia. Y luego Ken. Que tiene unos números muy buenos. O sea. Tiene 9800 de puño. Bueno. Físico 20.000. Puño tiene muy bueno. 9800. 80. Blocaje 5800 es poco. Rápidez 7000 está bien. Potencia 6.000. Es un poco más flojo. Y técnica 6.000 flojo. Tiene balón alto bueno. Que contra los balones aéreos va bien. Y luego viene con la cohesión nueva. 5 más jugadores. Japos de agilidad. Todos más 22%. Super reserva. Se mete un más 30. Y viene con el puño bueno. El de 510. Y blocajea. Luego el vínculo. Si hay 4 más jugadores japos. Se mete un más 3. Es para poder usarlo en cualquier equipo japonés. Así de la nada. 3.5. Efecto de reducciones de parámetros por los aliados. Evita que bloqueen una técnica especial. Y el escudo para sí mismo del 10%. Si lo sacas en segundo tiempo va a ser Dios. Va a ser muy bueno. Pero es eso. O sea es medio tiempo. Para el resto no. Pero vamos. Si lo sacas en medio tiempo es muy bueno. Encima tiene escuditos. Tal etc. Lo puedes sacar en cualquier team hub o por el bond. Muy interesante. Lo dicho. O sea el banner no me parece bestial. O sea quiere decir que si tienes muchas timbos pues puedes tirar. Yo por ejemplo creo que no voy a tirar. No sé si me merece la pena. Si tienes muchas timbos te podría merecer la pena tirar. Pero si no no. O sea yo esperaría. O sea es buen banner pero tampoco son tops. Quiero decir que no están mal pero ya está. No sé si lanzaré. Me esperaré igual a lo que anuncio. Porque le queda 13 días. Y ya esperaré. Si anuncian un banner de ensueño. Si anuncian. Yo que sé tío. Alguna cosa más. Pues bueno ya esperaremos. Y eso gente. Muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre. Ya sabéis que es un placer. Hasta la próxima. Ahora.